Un sábado por la tarde y un domingo a la mañana pregonaba un pregonero una linda fuente de agua una linda fuente de agua una linda fuente de agua la hija del rey que lo halló desde la cama que estaba muy a prisa se besetía más a prisa se calzaba más a prisa se calzaba más a prisa se calzaba cogió sus jarritas de oro y a la fuente fue por agua y en el camino encontró a la virgen soberana a la virgen soberana a la virgen soberana a donde vas hija del rey tan sola y tan de mañana donde tengo de ir señora a coger la flor del agua a coger la flor del agua a coger la flor del agua y también vengo a saber si he de ser monja o casada casadita y has de ser y una bienaventurada y una bienaventurada y una bienaventurada casadita usted ha de ser y una bienaventurada tres hijos ya de tener dos jugadores de espada dos jugadores de espada tres hijos ya de tener dos jugadores de espada y el más pequeñito de ellos dirá las misas cantadas. Dirá las misas cantadas, dirá las misas cantadas. El más pequeñito de ellos dirá las misas cantadas, con esto hay que darte adiós. Lucero del Alba Clara, Lucero del Alba Clara, Lucero del Alba Clara.